¿Qué tal mis amigos de Receta Fácil? Bienvenidos a otra emisión. Hoy con una receta linda, una receta fácil, una receta deliciosa, una receta saludable, una receta low carb, una receta keto. ¿Qué más querés? Hoy vamos a hacer un salmón en costra de almendras, con un coliflor rostizado y una ensaladita de tomate y cebolla. Mira, te vas a chupar los dedos. Quédate ahí pegado porque esto ya sabes cómo es. Comienza y yo largo. Lo primero que vas a necesitar es un coliflor. Coliflor. La cabeza de un coliflor. Vos podés hacerla de las dos maneras. O la cabeza entera, le rompes ahí, le cortás el cabito así y ponés la cabeza así y le pasas todo lo que yo te voy a mostrar. O lo haces como lo hago ellos. Lo vas a necesitar un bowl y vas rompiendo pedacitos, ¿no? del coliflor. Que no sean demasiado grandes. Primero, obviamente, lo vas a tener que ir rompiendo por pedazos más grandes y después lo tenés que dividir un poco. Yo te voy a mostrar. Entonces, los que están más o menos de este tamaño ya los metés adentro. Los que están más grandes los vas a tener que dividir, los vas a tener que cortar. Y para eso vas a usar un cuchillo y le vas a dar unos cortos, ¿viste? Más o menos. Tampoco es todo tan preciso ni tan exacto. Una vez que los tenés bien cortaditos los vas a condimentar. Vas a necesitar aceite de oliva. ¿Cuánto? No mucho. Depende si haces una cabeza grande de coliflor con unas 3 o 4 cucharadas de sopa nada más. No demasiado. La idea no es que bañes eso en aceite de oliva. Sal, como una cucharadita de té. Cucharadita y media de té. Pimienta, cucharadita de té. Tal vez menos, menos. Media cucharadita de té. La pimienta. Ajo en polvo. Media cucharadita de té. Entre media y una cucharadita de té. Y ahora, las estrellas de la receta. Comino. Esta la necesitas sí o sí. Curry. Este es opcional. Acordate que ya te vengo diciendo en varias recetas que encontré el curry y ahora le estoy poniendo. Y me encanta. Y le da un sabor buenísimo. Pero el comino es el secreto de esta receta, ¿ok? ¿Cuánto le vas a poner de comino? Media cucharadita de té es poco. Porque el comino tiene un gusto fuerte. Y si elegís usar curry, también media cucharadita de té. Ahora lo que vas a hacer es, con tus manitos, empezás a mezclar. Que todas las piezas de coliflor se llenen de sal, de curry, ¿sí? Pero lo tenés que hacer con tus manos. Lo tenés que hacer con las manos porque es la mejor forma de que quede muy bien integrado. Una vez que todo esté bien integrado, lo vas a reservar. Lo vas a dejar que tome bien el sabor. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Salmón. Preferentemente con piel. ¿Cuánto es la porción de salmón? La porción de salmón es aproximadamente... De aquí sacamos aproximadamente dos porciones o tres porciones, dependiendo quién sea el que coma. Pero recordá que el salmón es un pescado que tiene muchas grasas saludables, pero tiene muchas grasas. Y aunque sean saludables, si comes en exceso, después terminás engordando. Los de la dieta keto, la cosa funciona diferente, pero por lo menos los de la vida saludable y los de los low carb, intenten no excederse ni con el salmón ni con el aguacate. ¿Cómo lo vas a condimentar? Primero, poquito de sal. No demasiado. Una capita así por encima de sal. Pimienta negra. Si tenés pimienta recién molida, excelente. ¿Cuánto? Poquito. Poquito. Es solamente darle un chin por encima. Cualquier tipo de proteína, sal y pimienta, queda perfecto. Y otra vez, la estrella de la receta, comino. Comino por arriba, no te excedas, no te excedas, no te excedas, no te excedas, pero dale su gusto. Perejil. Si es perejil fresco, mejor. Si no tenés perejil fresco, pues entonces usás el seco. Y para finalizar, esto queda muy bien, muy bien. Vas a utilizar almendras en lámina. En los supermercados los venden. Si no conseguís almendras, podés utilizar nueces. Pero yo prefiero la almendra, queda un poco mejor. ¿Cuánto vas a poner? Y ponés por arriba, no demasiado, pero tampoco poco. Tenés que como colorearlo, tenés que ir dándole su retoque. Ahí lo vas a aplastar un poquito, vas a hacer que las almendras se queden un poco más pegadas. Entonces, lo mejor que podés hacer es aplastarlo un poquito con la mano. Y también reservar. Ahora en una fuente resistente para horno, puede ser de vidrio, lo que vos quieras, vas a poner papel pergamino. No es papel manteca, es papel pergamino. Así se llama, papel pergamino. El papel manteca no te va a servir para hacer esto. Papel pergamino. Si no tenés papel pergamino, lo que podés hacer es una pequeña cobertura de aceite de oliva en la fuente que vas a usar. Y ahí ponés los pedazos de coliflor. Directamente arriba, acuérdate que esto pusiste poquito aceite, así que no hay nada, ¿ves? Mirá, no hay nada chorreando, mirá que no chorrea aceite. Es importante que lo hagas de esa manera, para que todo quede bien hecho. Para que de verdad sea saludable. Hay una confusión muy grande con las cosas saludables y con las cantidades. Yo lo hice bien, estoy bien, como saludable pero engordo. ¿Qué es lo que me está pasando? Y lo que te está pasando es que estás comiendo de más. Pronto, listo. Esto lo tenés separadito con la flor para arriba. ¿Cómo es la flor para arriba? Mirá, ¿ves? Así está la flor para arriba. Así está la flor para abajo. Entonces siempre ponelo con la flor para arriba. Vas a llevarlo al horno precalentado a 425 grados Fahrenheit o 220 grados Celsius. Y lo vas a cocinar por aproximadamente 15 minutos. Allá vamos. Mientras esperamos que se haga eso, vamos a hacer nuestra ensalada de tomate. Vamos a utilizar tomate rojo cualquiera, el que tengas. Un pedacito de cebolla morada. No vas a utilizar mucho de cebolla morada, pero es importante que sea la cebolla morada. Le da un gusto diferente. Si no tenés, podés usar la cebolla común. Y aguacate, el que tengas. Yo te recomendaría que como un cuartito, si sos una persona, si son dos, le podés poner medio. Dependiendo cómo sea de grande el aguacate. Ojo con el aguacate también. Bien, grasa saludable, pero cuidado que si comes mucho, la grasa suma, ¿no? Y por último, perejil. Si tenés perejil fresco o cilantro fresco, perfecto. Si no, te quedás con este disecado, lo utilizás y también le da un gusto bien delicioso. Agarramos otro cuchillo. Acuérdense de eso. No utilizar el mismo cuchillo con que cortaste carne cruda en los vegetales que vas a comer sin cocinar. Porque si no, te podés contagiar alguna de las bacterias que tenga por ahí. Tomate. Yo voy a hacer de más, ¿sí? Hoy voy a hacer bastante. Ya la guardo. Queda riquísimo. ¿Cómo lo vas a cortar? Como mejor te venga. Hoy te doy libertad. Lo podés cortar en rodaja, lo podés cortar en cubitos, lo podés cortar como vos quieras. Lo vas a poner en un bowl, obvio. Adentro. Según la cantidad de tomate que vos cortes, vas a cortar cantidad de cebolla. Si no te gusta la cebolla, podés obviarla. A mí me gusta cortar la cebolla morada, pero como si fuese un papel, ¿entendés? Bien finita, bien finita. Queda muy bien. Vení que te lo voy a mostrar. ¿Ves? Un papelito, mirá. Así le tenés que poner. Un papelito, para que tenga un gustito, para que no sea demasiado fuerte. Si te gusta la cebolla, le pones un montón. Y por último, el aguacate. Ustedes ya saben, ya les dije, el truco del aguacate. Tenés que mirarlo acá, acá. Si está verde, está verde. Si está amarillo, está perfecto. Si está oscurito, está pasado. Para la cantidad que tengo acá, ya lo viste, el tomatón, le voy a poner aproximadamente medio aguacate. Lo vas a cortar en cuadraditos, no demasiado pequeño, porque después el aguacate solito se va a ir. Reduciendo dentro de la ensalada cuando la mezclas. Y a esto que tenés acá, le vas a agregar. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta negra. Un chinchín de aceite de oliva. No le pongas mucho tal aguacate, acordate. Si no querés ponerle aceite de oliva, le podés poner un poquito de yogur griego. Y queda delicioso. Y ahora vas a exprimir aproximadamente, para lo que hicimos, el jugo de un limón. Eso también va a elección, ¿no? Al gusto. Y por último, lo terminás con cilantro o perejil fresco. Queda delicioso. Y si no tenés, usás este que ya es di secado. Va a quedar también muy, pero muy bien. Vas a ir viendo que a medida que vas revolviendo, todo va a empezar a tomar una cremosidad muy particular. Eso viene de que el aguacate se va deshaciendo. Por eso te recomiendo que no lo cortes muy finito. En este momento faltan 10 minutos para que se acabe la cocción de nuestro coliflor. Ahora es el momento de meter nuestro salmón. Misma temperatura, mismo estante. Ahí destapadito, adentro. Vamos a ver cómo quedó. Mirá qué delicia, por favor. Doradito. Mirá, papito. Bueno, ahora sí, señores. Ahora que se arma el plato, delicioso. Lo primero que vas a hacer es cortar el salmón a la mitad. Ah, se deshace solito. Cortás el salmón a la mitad. Mirá. Te volvés loco. Agarrás unos cuantos florets de coliflor. Mirá qué bueno que está esto, por Dios. Y acabás con qué. Acabás con una ensaladita que hiciste y que ahora ya está mucho más macerada todo el sabor. Mirá lo que te preparé. Mirá lo que te preparé. Qué delicia, mi amor. Tenés un salmoncito con una crostita de almendras, con unos florets de coliflor. Que ya viste cómo los condimenté, los sazoné, rostizados, deliciosos. Y una ensaladita de tomate, cebolla morada y aguacate. Y un poquito de perejil fresco si tenés que, ¿sabés lo que es esto? Manjar de los dioses para la dieta keto, para la dieta low carb, para la dieta saludable, para lo que vos quieras, esto es perfecto. Recordá suscribirte en mi canal haciendo clic aquí abajo, activar las notificaciones, le das like al video y dejas un comentario de cuándo fue la primera vez que me viste en YouTube. Ese es el desafío para este video, así que quiero ver ustedes que pongan, la primera vez que yo te vi fue tal día, tal otro. Y si vos querés saber mucho más sobre nutrición, sobre estilo de vida saludable, cómo realizar un cambio de vida saludable, entra a TengoUnPlanDeVida.com. TengoUnPlanDeVida.com, ahí vas a encontrar todo lo que necesitas y mucho más, te lo garantizo. Te espero el lunes que viene con un tema sobre nutrición que te va a encantar. Chao.